Una joven de 28 años de edad esta tarde murió en un volcadamiento ocurrido en la Ruta Internacional 255. Su mamá quedó herida. Un nuevo atropello en calle Eusebio Lillo se registró esta mañana. La víctima fue un adulto mayor que pese a recibir atención médica murió producto del impacto. 12 denuncias por acoso sexual y hostigamiento ha recibido formalmente la Universidad de Magallanes después de la toma feminista que ya cumple dos meses. Y un vendedor ambulante perdió su carrito luego que, por causa que se investigan, se incendió en el interior de la municipalidad. Ahí se acababan. Sánchez, somos magallánicos. Palfe, la gran diferencia en zona franca. Presentan ITV Noticias, edición central. Juntos vamos a revisar las principales noticias de este día sábado porque en su canal regional hay noticias todos los días, incluyendo domingos, festivos, fines de semana, en fin, todos los días. Así tiene que ser, usted merece estar informado. Vamos al detalle. Se lo adelanté recién o más de los titulares. Esta tarde, una joven de 28 años de edad murió a raíz de un accidente automovilístico ocurrido en el Camino Internacional 255. Volcó la camioneta aquí y guiaba. Su acompañante, su mamá de 69 años, resultó lesionada. Cerca de las 13.30 horas, Carabineros recibió el llamado de un grave accidente en el kilómetro 27 de la ruta CH-255. En el lugar, una mujer de 28 años de edad estaba fallecida a un costado del vehículo, mientras su madre, una mujer de 69 años, tuvo que ser rescatada dentro del auto. Al recibir la información de la central, sabíamos que había una persona atrapada, desconocíamos de la otra persona, así que, en forma inmediata, se activaron nuestros protocolos de procedimiento de despacho. Fue despachado una unidad de vía terrestre, cierto, y personal de bomberos, en conjunto con SAMU, fue trasladado al lugar en helicóptero. Al lugar acudió personal de bomberos de la primera compañía, SAMU, y la sección aeropolicial de Carabineros. Aunque todavía la sección investigadora de accidentes de tránsito indaga el motivo del volcamiento de la camioneta, se podría tratar de exceso de velocidad y pérdida de control. Las causas del volcamiento están por parte de investigación de las que va a realizar la CIA. Tenemos una persona, la conductora, que falleció en el lugar. La otra acompañante, cierto, que venía con ella, estaba un poco, está grave, cierto, dentro de lo que pudimos averiguar, y fue trasladada al hospital de asistencia pública por el helicóptero de Carabineros. Madre e hija se dirigían de San Gregorio hacia Punta Arenas, según relataron familiares en el lugar de los hechos. La víctima fatal fue identificada como Paula Mabel Andrade Nancupillar. Hasta la fecha, dos meses después de haber un grupo feminista tomado el recinto de la Universidad de Magallanes, se han establecido que 12 denuncias por acoso sexual y hostigamiento se han formulado a una comisión transitoria que el plantel determinó para tal efecto. Además, se aprobó un manual sobre estos temas. Además, la Comisión Triestamental de la Universidad, encargada de realizar políticas de género, lleva ya 15 sesiones con la jauría feminista, en donde, entre varios avances, está el nuevo manual transitorio de actuación ante denuncias de acoso sexual, hostigamiento o cualquier manifestación de violencia. Bueno, satisfacción, claramente, porque este es el primer manual, digamos, de políticas de género, y que no solamente incluye a los estudiantes, sino que es triestamental. Por lo tanto, también a nosotros como funcionarios es espectacular, digamos, que podamos contar con una herramienta que nos permita, en caso de que ocurra algún tipo de acoso, poder recurrir a ella, digamos, y tener, digamos, un respaldo, un protocolo que nos permita manejar, digamos, estas situaciones. Y por eso, cierto, nos dimos el trabajo de revisar con tranquilidad qué es lo que es el hostigamiento, colocar ejemplos en el manual de diverso tipo, qué es lo que es una situación de acoso sexual, cuándo se configura o se constituye como situaciones de violencia, eso lo discutimos mucho. Entonces, nosotros creemos que eso tiene una gran riqueza. Finalmente, esta semana, la Junta Directiva aprobó la implementación de la Unidad de Prevención y acompañamiento en materias de acoso, violencia y discriminación, que hace parte del petitorio de la jauría feminista. Según el grupo universitario, todavía queda un 40% de peticiones por avanzar para deponer la toma. Y cerca de las 7 y media de la tarde, un principio de incendio afectó a instalación en la parte posterior del edificio de la Municipalidad de Punta Arenas, que ocurrió que se incendió un carrito de un vendedor ambulante que haya sido autorizado para guardar allí ese implemento de trabajo. Se investiga la causa del fuego. La primera y séptima compañía de bomberos de Punta Arenas acudieron esta noche, cerca de las 19.30 horas, a la Municipalidad, debido a un fuego generado desde un carro ambulante al interior del recinto. El afectado es un adulto mayor que desde hace 52 años vende maní en Calle Bories y desconoce por qué su carrito se habría incendiado. Este fuego fue también acotado, lamentablemente hubo pérdida total de su carro y se quemó una planta o parte de ella. A los pocos minutos llegaron los bomberos y en lo concreto estamos esperando finalmente que nos indiquen si hubo terceros o fue simplemente una mala manipulación de balones de gas que este carro tiene. ¿Se lo trajo en qué hora? ¿Cómo fue? A menos como 10 para las 7. ¿Y en qué momento comenzó el incendio? Yo creo como a las 7.40 más o menos, 7.10, no sé. ¿Todavía estaba usted por acá? No, estaba en la casa ya. Ah, ¿lo llamaron? No, mi hija es bombera y ella tiene la radio, entonces ahí escuchamos el tiro que se estaba quebando un árbol en la municipalidad y decir que vino el tiro por acá yo a ver qué pasaba. No tengo la mayor idea de qué voy a hacer, pero algo habrá que hacer porque llevo 52 años trabajando aquí en la calle Bories y si de alguna forma me lo arreglaré. Por ahora deben investigar qué habría ocasionado el fuego y la municipalidad se comprometió en ayudar a este vecino que perdió su principal fuente de sustento. Sí, es verdad, más de 50 años, es un personaje ahí en la calle Carlos Bories. En otro ámbito de la noticia, hoy los voluntarios de la defensa civil juraron a la bandera. Aprovecharon de conmemorar también 73 años. Ellos son vitales, importantes en caso de catástrofes de emergencias naturales. Con un desinteresado servicio al prójimo, estos jóvenes y también adultos juran ante la bandera de su país para contribuir ante cualquier emergencia de la que se requiera su servicio. Se trata de los voluntarios de la defensa civil, en la que participan soldados concriptos, jóvenes estudiantes y adultos mayores. Todos acá son importantes. Me parece que hacen una labor buena, ayudando al personal civil que generalmente están desamparados porque las autoridades normalmente están preocupadas de otro tipo de cosas más importantes dentro del país. Pero me gusta estar acá en la defensa civil. ¿Por qué? Porque nosotros servimos a la comunidad. En un caso de cualquier emergencia, si nos llaman, nosotros ahí estamos. Una de las últimas emergencias naturales en las que participaron fue la del desbordamiento del río de las minas. Por eso es que el ejército hace el llamado para que todas las personas que quieran ser voluntarios de la defensa civil se acerquen al regimiento Pudeto y pregunten por el suboficial Orellana. Lo que queremos hacer es un llamado a la comunidad de que nos convengan a conocer. Si les gusta y tienen el don de servir al prójimo o al demás, aquí tienen las puertas abiertas, los vamos a recibir con brazos abiertos, con los brazos abiertos para que capacitarlos. Aquí reciben incluso capacitación, primer auxilio, capacitación. El proyecto está con bomberos, capacitación con la Cruz Roja por el tema de toma de presión, porque en algún momento se nos puede presentar la situación. La comunidad, la gente, es su principal labor y por lo que todos los fines de semana se preparan en diversos cursos de primeros auxilios, entre otros. Así que si no pudo ser bombero o prestar el servicio militar, la defensa civil sin duda es su lugar. Nos vamos a la primera poza, como decía de la noche, cuando regresemos. Un accidente ocurrido cerca de las 11 de esta mañana en el barrio 18 de septiembre costó la vida a un hombre de 83 años de edad. En Sánchez y Sánchez tenemos el regalo perfecto para este Día del Niño. Toda la tecnología y las mejores marcas, al mejor precio para estar siempre conectado con tus hijos. Los puedes encontrar en la Gran Joguetería de Magallanes. Los mejores productos para estar siempre cerca de nuestros seres más queridos. Los encuentras en tu tienda favorita. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Tovarias es Hyundai en Magallanes. Respaldo y garantía por más de 30 años en la región. Visítenos en Zona Franca y elija su Hyundai. Elegida por segundo año consecutivo. La mejor marca en Chile. Aprovecha atractivos descuentos por su vehículo 2018. Además, contamos con el más completo servicio técnico. Con técnicos capacitados y aprobados por Hyundai Motor Company. Visítenos en Angamos 1268. Tovarias Automotores. Seriedad, respaldo y calidad. Con identidad regional. Agosto, sensacional en Dreams. Este viernes 3, Inuendo. Un gran tributo a la banda británica Queen. Y un gran repertorio con sus más grandes éxitos. Este sábado 4, vuelve el gran trío musical femenino de los 90 en Chile. Supernova. Con todas tus canciones favoritas. Te esperamos a contar de las 23 horas gratis con tu entrada. Déjate llevar por la magia de Dreams Punta Arenas. Viejos de mierda en el casino Dream de Punta Arenas. El miércoles 15 de agosto a las 19 horas. Con Jaime Varell, Tomás Viviella y Coco Legral. No se lo pueden perder. Viejos de mierda. Viejos de mierda en Punta Arenas. Viejos de mierda en Punta Arenas. Miércoles 15 de agosto a las 19 horas. Por éxito de ventas. Nueva función. 21 a 30 horas. En la sala de eventos Dreams. Entradas a la venta a través del sistema Ticket Pro. Bolederías del casino. Y en ITV Patagonia. No te lo pierdas. Invita Dreams. Produce ITV Eventos. Hola, soy Ruth Gamarra y les presento al nuevo Changán CX-70 de RECA Sur. ¿Les gustó este nuevo modelo? Es un vehículo amplio y cómodo, ideal para la familia. Vengan al show, Ruth, a conocerlo. Responde garantiza RECA Sur Terco Center. Antes de la publicidad, ya se lo adelanté. Esta mañana ocurrió un fatal atropello en el barrio 18 de Septiembre. Eusebio Lillo Robles con José Argomedo Montero del Águila. Fue atropellado a un hombre de 83 años de edad. Fue trasladado al hospital clínico. Dos horas después, falleció. Según los vecinos del sector de las calles Eusebio Lillo con José Argomedo, a eso de las 11 de la mañana, el hombre de 83 años, identificado como Mariano Andrade, cruzaba frente a su casa, cuando un vehículo que iría a alta velocidad, lo atropelló levantándolo y haciéndolo caer sobre el pavimento. El vehículo que está ahí, estacionado, el que venía de este lado, iba lanzado. Y el hombre iba despacito porque caminaba despacito, y lo pescó y lo lanzó para arriba. Dice que con cuántos metros de aquí lo vio el caballero. Lo lanzó para arriba y cayó. Lo mató instantáneamente. El adulto mayor, producto del fuerte impacto, murió dos horas después en el hospital clínico de Magallanes. En este caso, el conductor prestó la ayuda del hombre y quedó a disposición de las autoridades, y mañana pasará a control de detención. Los vecinos, varios adultos mayores también, recuerdan el caso de otra mujer que este año, en el mismo sector, murió producto de otro atropello, por lo que piden a las autoridades poner un lomo de toro. Es problemático porque van y vienen y pasan lanzados. Aquí lo que hace falta es un lomo de toro, cualquier persona que pase ahí es un peligro, si acaba de matar a otra señora en la otra esquina. También. A ver, vamos a tener que definir si efectivamente amerita la instalación de algún lomo de toro, no digo este año en el mediano plazo, pero lo voy a hacer una vez que tenga todos los antecedentes respecto a las causas que generaron el accidente. Si fue a mitad de cuadra, si fue en la esquina, desconozco mayores antecedentes. La sección investigadora de accidentes de tránsito de carabineros realizó en el lugar el peritaje correspondiente para indagar las causas del atropello. En los meses de agosto y septiembre, la Universidad de Magallanes, en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura y las Artes, van a ofrecer talleres, exhibición de películas, actuaciones de teatro en Puerto Natales, Porvenir y Punta Arenas. Talleres, conversatorios, exhibición de películas e intervenciones urbanas son parte de la variada oferta de la Escuela de Temporada Invierno 2018, que se realizarán en diversas juntas de vecinos e instituciones públicas de la región. Estamos invitando a todos a participar gratuitamente estos talleres que tenemos entre folclor orientado al adulto mayor, por ejemplo, que se va en el Centro Diurno de LOMAC, en el Armando Sangüesa con Fagnano. Además tenemos un taller de medicina mapuche, también orientado a la comunidad en general. Y así una serie de actividades, también es importante mencionar que estamos descentralizando, porque esto se está realizando también en Porvenir y en Puerto Natales. Una de ellas va a ser una intervención que se llama Teatro Susurro, que la vamos a trabajar en Puerto Natales. La realizamos dos años seguidos acá dentro de la Escuela de Temporada, en Magallanes. Y ahora nos vamos a Puerto Natales con el grupo de teatro y vamos a hacer que la gente viva esta experiencia del Teatro Susurro, que es una experiencia que es a través de la narración. La gente va a escuchar una historia. Los interesados en participar en los diferentes talleres e instancias de formación pueden revisar el programa completo en la página web www.escuelatemporada.cl y revisar los lugares de inscripción tanto en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Y ya comenzó el programa Vacaciones para la tercera edad. La verdad es que unos 300 adultos mayores van a poder recorrer Magallanes. Va a favorecer especialmente a jubilados, pensionados y personas con discapacidades disminuidas. Esta semana se dio inicio al programa Vacaciones de Tercera Edad de Cernatur, que potencia el turismo en la región de Magallanes en temporadas bajas y lo más importante, busca beneficiar a los adultos mayores que muchas veces por su condición socioeconómica nunca han viajado. Bueno, estamos muy contentos. Este es el segundo viaje que se realiza. Ya acaban 13 adultos mayores, son 26 viajes, se va a hacer casi uno a la semana y la verdad, la idea de esto es que nuestros adultos mayores puedan conocer su región, puedan ir a lugares donde ellos, aunque han estado aquí toda la vida, nunca han ido y se van con mucho ánimo, van a porvenir y la verdad es que lo que queremos hacer con ellos es justamente darle estos espacios de recreación, además de ir mejorando cada día su calidad de vida. Para poder acceder al beneficio, existen dos tipos de cupos, los sociales y los regulares. En lo social, ingresan todos los adultos mayores que son del 80% más vulnerable y deben postular en el municipio, mientras que, en el regular, pueden postular todos aquellos que son jubilados, pensionados y con capacidades disminuidas que no se encuentren en el 80% más vulnerable. En Puerto Williams, hoy y mañana un total de seis equipos de diferentes países están disputando en hockey sobre hielo la Copa Hermandad Patagónica. Seis equipos entre Chile, Argentina, España, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos participan en la primera Copa de la Hermandad Patagónica que se desarrolla este fin de semana en Puerto Williams. Queremos hacer la invitación a que vengan a esta Copa, a la Copa de la Hermandad Patagónica, que es el campeonato más austral del mundo de hockey y hielo, para que puedan también disfrutar de las maravillas que tiene Puerto Williams para ofrecerles en cuanto a atractivos turísticos. La idea de la federación es que todos los equipos se sienten invitados a ser parte de esta fiesta y trabajar con equipos a nivel nacional e invitar a los equipos a nivel internacional para que compartamos juntos este deporte y empecemos a hacer una actividad que funcione en el tiempo. Bueno, como te venía diciendo, muy contentos por todo lo que se está viviendo y tenemos la idea también de hacer varias ediciones en otras disciplinas como es el básquet, como es el fútbol de salón. La idea es poder hacer unos próximos torneos dentro de este año y ya en breve estaríamos poniendo fecha a la segunda edición, ¿no es cierto?, de este torneo que se va a realizar en esta misma laguna en el año 2019. En este hermoso y helado paisaje se desarrollaron los partidos que se dividieron en dos grupos. La gran final se disputará mañana. Y ahora llega la segunda pausa comercial. Después, como siempre, el día sábado, tú bien sabes, pues tenemos lectura del Evangelio. Ven a disfrutar en familia la gran juguetería de Magallanes. Este día del niño regala alegría y entretención. En Sánchez y Sánchez podrás encontrar el más amplio stock para celebrar a los reyes de la casa junto a nuestros seres queridos. La gran juguetería de Magallanes la encuentras una vez más en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Tovarias es Hyundai en Magallanes. Respaldo y garantía por más de 30 años en la región. Visítenos en Zona Franca y elija su Hyundai elegida por segundo año consecutivo. La mejor marca en Chile. Aprovecha atractivos descuentos por su vehículo 2018. Además, contamos con el más completo servicio técnico con técnicos capacitados y aprobados por Hyundai Motor Company. Visítenos en Angamos 1268. Tovarias Automotores. Seriedad, respaldo y calidad con identidad regional. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Prepárate para el invierno junto a Crosur, todo en calderas de piso y muro de la prestigiosa marca italiana Cime, radiadores Emco en todas las medidas, junto a toalleros para el baño, calefos Junker, más de 13 modelos para elegir, y finalmente, termos a gas natural, licuado y eléctricos de la marca americana REM. Todos nuestros productos con la correspondiente certificación SEC para una completa seguridad. Disfruta en familia, el calor de tu hogar, junto a Crosur. Scanner Sur, líder en imágenes digitales en la región. Desde 1987, tenemos un equipo médico, técnico y de recepcionistas preparado para recibirle cordialmente y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes. Scanner Sur está acreditada por la Superintendencia de Salud desde 2012. Atendemos en Clínica Magallanes y Mega Salud. Lo ven en el plano general, ya está con nosotros Héctor Rubiarzo Sánchez, laico de la Iglesia Católica, lectura al Evangelio, reflexión religiosa, sin embargo, veo muy consternado, muy triste a Héctor porque vive muy cerca. Me comentaba a media cuadra el accidente hoy en un sebiolillo que costó la vida a un anciano de 83 años. Es así, Héctor, no, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Patricio. Sí, efectivamente, bien cerca, diría 70 metros de donde fue el suceso. La verdad es que, comentando y saliendo un poquito del esquema de lo que yo vengo, en esa arteria, en el sebiolillo, hay mucho tránsito vehicular, calle de doble vía y la velocidad de los vehículos, la verdad es que es muy alta y cuesta bastante poder cruzar. De ahí mismo donde yo vivo, cuando lo quiero hacer también para el sector del frente, al sector comercial, también cuesta a veces entre 8 a 10 minutos poder cruzar 6 metros de calzada. ¿Hace algún tiempo atropelló a una señora? ¿Murió también ahí? A media cuadra de ahí mismo, en ese mismo lugar. Lamentablemente, pero, bueno, ojalá que las autoridades pertinentes tomen mayor observación y puedan también determinar para que eso pueda impedir más accidentes. Generalmente ya van dos en el mismo año, pueden haber otros más. Una opinión personal, pero dentro de la vecindad en la cual también vivo. Muy bien, Pueyster. Muchas gracias, Patricio. Al contrario. Vamos de inmediato con la lectura del Evangelio. Por supuesto que sí. Amables televidentes, estimadas amigas, amigos, hermanas y hermanos en Cristo, paz y bien para cada uno de ustedes. Tal cual, como lo dice Patricio, como todos los sábados, les invito a compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 6, versículo del 24 al 35. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió, les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió, la obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió, les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Estimadas amigas, estimados amigos, el Evangelio de hoy habla del pan que da vida y Jesús usa las imágenes más simples para ayudarnos a entender. Habla del pan y en verdad que hay muchas clases de pan, quizás porque también hay muchas clases de hambre. En esos tiempos, en esos días, cuando las dietas eran simples, el pan mantenía viva a la gente, satisfacía su hambre y les daba la fuerza para continuar viviendo. Jesús está diciendo aquí que Él es el pan de vida para ellos. Al aceptar su amistad serán nutridos, alimentados, fortalecidos y llegarán a ser más vivos. Jesús no quiere que se le siga por interés, sino por fe, por creer en Él y en su palabra. Quiere que tengamos claro que es el Hijo de Dios que viene para saciar y llenar nuestra vida, para estar cercano a los débiles y necesitados, a los más olvidados de la sociedad y todos. El camino de la fe es aprender un estilo de vida que nace de la relación viva y confiada en Jesús, el Cristo, abrirse a la gran noticia. Dios Padre quiere que compartamos su vida, que vivamos alimentados por su misma vida, de modo que transforme todo, todo nuestro ser y también todo nuestro hacer o qué hacer. Amigas, amigos, tengo dos, tres invitaciones. La celebración del Diagonado Permanente que es el día viernes 10 de agosto a las 19 horas en Catedral, el día sábado 11 de agosto a las 20 horas en la Comunidad de Dios Padre la celebración de la fiesta de Santa Clara de Asís y una citación para los profesores de religión. A todos ellos se les cita para el día sábado 11 de agosto a las 10 de la mañana a una reunión general en el Salón de la Parroquia Catedral. Con esto me despido deseándoles a ustedes un buen fin de semana, cariño a todos los niños que comercialmente se celebra mañana y para todos también un abrazo fraterno. Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes. Buenas noches, Héctor. Que te vayas muy bien. Feliz domingo también. Héctor Elías Ollarzo Reflexión Religiosa. Nos vamos a separar y ya nos despedimos en dos minutos. En Sánchez y Sánchez tenemos el regalo perfecto para este Día del Niño. Toda la tecnología y las mejores marcas al mejor precio para estar siempre conectado con tus hijos. Los puedes encontrar en la Gran Juguetería de Magallanes. Los mejores productos para estar siempre cerca de nuestros seres más queridos los encuentras en tu tienda favorita. Sánchez y Sánchez somos magallánicos. Mecánic Shop la botiga industrial más importante de la Patagonia te espera en Avenida Costanera y Muelle Mardones en Punta Arenas. Visita nuestra renovada sala de ventas con 750 metros cuadrados para usted. En ella podrás encontrar diferentes secciones con la más alta calidad en productos construcción automotor vestuario herramientas y neumáticos. Visita nuestra nueva sección motos y outdoor con regalos y sorpresas para todos. Somos representantes de Cherco para Magallanes. Mecánic Shop la botiga industrial más importante de la Patagonia te espera en Avenida Costanera y Muelle Mardones en Punta Arenas. Te invitamos a recorrer Zona Austral Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas toda la entretención del Cool Center además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral Zona Franca. Aprovecha lleva más paga menos de Líder mientras más productos compras menos pagas. Pañales Haggis Natural Care 13.990 pesos cada pack. Líder precios bajo siempre para vivir mejor. Ahora llegan los datos del tiempo y después en la franja ¿cómo se llama la televisión? Prime dos programas Noche Bárbara con Bárbara Salgado La Conducción y Tiempo de Nostalgia con Víctor Lobo. Mañana más noticias nos reencontramos si los quiero 21 horas con 25 minutos. Ah, mañana comercialmente hablando del día del niño, de la niña. Bueno, felicidades. Y recuérdame hoy con esta frase con un saludo para todos los niños. Recuerda que el trato que se le da hoy a un niño es el que va a tener él mañana con la sociedad. Buenas noches. Nos vamos a ir con estas imágenes vamos a insistir que se está disputando en Puerto Williams un campeonato de hockey sobre hielo. Lindos parajes lindos paisajes y hay seis equipos Chile, Argentina, España Estados Unidos Inglaterra y Canadá que participan disputando la primera copa de la hermandad patagónica. La gran final se va a disputar se va a realizar mañana. Buenas noches. Sánchez y Sánchez somos magallánicos. Valfer La gran diferencia en Zona Franca presentaron ITV Noticias Edición Central . . . . . . . Gracias por ver el video.